las redes sociales han revolucionado por completo la forma de vida de muchísimas personas pero es desde el compromiso de los comunicadores que se hace necesario hacer uso responsable de estas plataformas este fue uno de los temas que desde el área de comunicación de huracán se compartió con la red de jóvenes comunicadores y la juventud sandinista en el primer congreso departamental del orgullo sandinista desde huracán nosotros siempre hemos apostado a tener una divulgación una comunicación que tenga ese contenido social entonces hoy hemos desarrollado el congreso departamental de jóvenes comunicadores de jóvenes divulgadores que el cual hemos aportado en este encuentro departamental con una conferencia sobre el uso responsable de las redes sociales también se ha hecho una presentación de el papel o cómo funciona la robótica y para nosotros entonces facilitar estos procesos es parte de lo que per se la universidad está mandada a hacer destacar que las redes sociales son una trinchera importante un espacio importante para afianzar en primer lugar digo yo nuestra verdad nuestro modelo y los grandes avances que la revolución ha experimentado en nicaragua en estos 16 años de gobierno sandinista el trabajo esencial como red de comunicadores transmitir la verdad transmitir el proceso de avance de este buen gobierno de cada una de las actividades tenemos las fuentes necesarias para dar un mensaje positivo en sí y en él con valor el lo que ejerce la red de jóvenes comunicadores el mensaje pues que quiero transmitir a los jóvenes es que no nos dejemos llevar por todo lo que vemos en redes sino que siempre busquemos por nuestros propios medios por nuestras propias organizaciones y nuestro nuestros líderes también bueno el día de hoy desarrollamos este encuentro de orgullo sandinista con los jóvenes de la red de jóvenes comunicadores de todo el departamento de celaya central nos acompañaron estudiantes y jóvenes comunicadores de muelle de los bueyes el coral y nueva inea y estudiantes de la universidad huracán y también del centro de desarrollo tecnológico en este espacio apostamos a la comunicación asertiva como desde la red de jóvenes comunicadores como coordinadores de juventud coordinadores de barrios líderes políticos nuestro objetivo principal es promover una información veraz objetiva y sana y segura y que las redes sociales se utilicen de una manera eficaz trabajando siempre por la información pero que esta información sea de verdad y no divulgar fake news sino que sea todo libre y que todos podamos trabajar en pro de una buena comunicación digital en el congreso de la red de jóvenes comunicadores de celaya central 1 se certificó a emprendedores destacados en el ámbito virtual de los municipios de nueva inea y el coral haciendo énfasis en el uso y manejo de las redes sociales y presentación de prototipos de robot trabajados desde el centro comunitario intercultural de huracán